El Banco de Venezuela, como primer banco del país, me parece que tiene una atención espectacular y estoy muy contenta de que hoy estén aquí, en esta expogobierno. BDBA, excelente, porque inmediatamente se soluciona. Para mí es más fácil que otros bancos porque llega al momento. Lo que haces es escanear y listo, ya está el pago. Súper fácil, excelente, más rápido, más seguro, más cocheable. Como dice la propaganda de Lulima de Roja, huacata. Lulima de Roja. Lulima de Roja. Lulima de Roja. Gracias por ver el video.